Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad chicos. Hoy vengo a traerles otro video de 8jobs night, ya que muchos me estuvieron preguntando cual es el ROI mínimo, cuales son las buenas estrategias que hay que hacer dentro de este hermoso juego que vamos a estar explicando y dando algunas novedades sobre el mismo, y también vamos a estar explicando que es lo que está pasando. Bien, no vamos a dar muchas vueltas, vamos para allá, vamos obviamente directamente a la página. Recuerden suscribirse al canal, dejar su hermoso me gusta, que eso nos apoya muchísimo, y también invitarlos en el grupo de Telegram, donde ahí hacemos sorteos sobre muchos NFT, sobre muchos proyectos, también estamos haciendo sorteos sobre Age of Nights, y se van a estar enterando todas las novedades, los tokens que están por salir, cuáles preventas comprar, cuáles no, posibles scams, y toda la información minuto a minuto en el Telegram, todo en la descripción. Ahora sí, bien, vamos para allá, no vamos a dar más vueltas, me enganché con el micrófono. Bueno, bien, vamos para allá. Bien, entonces venimos ya a la página, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, Age of Nights básicamente es un juego que está andando a la perfección. Bien, el token bajó un poquito, no está bajando, bajó un poquito. De acá en adelante va a empezar a subir, ahora les voy a explicar el por qué. Bien, entonces, básicamente ya como en el video anterior, si sos nuevo, 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 y no tenés idea de qué es el proyecto, acá arriba te voy a dejar una tarjetita explicando los conceptos básicos, y de acá en adelante anda a verlo y después vuelve. Entonces, ya viendo aquel video, ya sabemos de qué se trata, son guerreros, naves y cuevas. Bien, o legiones, mejor dicho, son las dos juntas, son una legión. Entonces, básicamente, la estrategia, vamos a arrancar por la estrategia. La estrategia más básica, por ejemplo, vamos a ver un concepto. Yo hace un rato, antes de irme a dormir, metí 36 tokens dentro, que básicamente son 42 dólares, más o menos. Y por 42 dólares estamos recién pudiendo casi entrar, por muy poquito, a lo más mínimo. Entonces, vamos a tratar de hacer cuál es la más básica, o sea, la estrategia más básica y la más efectiva, por así decirlo. Bien, entonces, mintiar, o sea, mintiar significa a jugar a la suerte. Te puede salir un guerrero nivel 1 o nivel 6. Entonces, nos cuesta 14 dólares, 14 dólares, 14 tokens, que en tokens sería 14, bien, no sería, 16 dólares mintiar esto. Me recuerden que es un sistema de oráculo, si sube el oráculo, van a ser menos tokens que se necesita. Entonces, tenemos para mintiar, son 14 tokens, un poquito más, en realidad 18 más o menos. Sí, 18 porque son ahí 70. Necesitamos guerreros y barcos, lo mismo con el barco. Entonces, si vos tenés con lo justo y no querés jugar a la suerte, lo más básico, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, como dijimos, 36 tokens, que son más o menos 40 y pico. Bien, venimos al Marketplace, obviamente. Bien, y para ir a la cueva número 1, necesitamos 100 de poder. Entonces, me preguntarán, ¿qué es lo que necesito? Entonces, mínimo necesitamos 100 de poder. Entonces, necesitamos, si tenemos con lo justo, con lo mínimo, dos guerreros nivel 2. Vamos acá a buscar guerreros nivel 2. Vamos a buscar, vamos a tratar de superar los 100. A ver, tenemos este 60 de 11. Necesitamos otro más de 60 o 50. A ver, a ver, a ver, acá, 53. No, este es más caro, mirá, este es mejor, este está barato. Vamos a buscar, a ver, 1, 14. Este vale 13. 52, lo mismo. 25, a ver, a ver, a ver, 20. 12, a ver este. Bueno, este sería el más barato. Entonces, ya tenemos. Vamos a abrir la calculadora. Bien, abrimos la calculadora. Vamos a correrla acá a un costadito. Bien, tenemos el de, como dijimos, el de 11,16 más, a ver, dónde estaba el otro que andaba por acá, el de 12 y pico. A ver este, si es casi lo mismo, 53, no hay diferencia. Bien, y 12,32. Bien, más. Necesitamos un barco. Necesitamos un barco para transportar a estos muchachos. Entonces, venimos acá. Venimos a barquitos, a ships. Venimos aquí. Vamos a buscar. Necesitamos un barco nivel 2. Bien, el barco más barato, a ver, 21. A ver si hay otro más baratito. 15, este está bueno. Esto es todo de 15, mirá. 15,25. Con 21, digo. 15, más. 15,21. Bien, tenemos 38 tokens. Bien, casi, casi me lo puedo comprar. Tiene que subir un poquito más el juego y ya puedo entrar tranquilamente a la cueva número 1. Bien, entonces, necesitamos todo esto para comprar. Ahora necesitamos armar la legión. Bien, para armar la legión nos cobra un poquito. La verdad que no recuerdo cuál es el precio para crear la legión. Ah, acá está, mirá. 0,42. Más 0,42. Bien. Necesitamos 40 tokens. Hoy en día, hoy. Recuerden que es el sistema de oráculo. 40 tokens, casi para redondear. Para entrar a la cueva número 1. Entonces, 40 tokens. 40 tokens. Son 46 dólares. Bien, por 46, casi 47 dólares para redondear. Entrás de la forma más básica. La forma más fácil. Bien, entonces, con esos dos ya tendríamos para entrar a la cueva número 1. Bien, y estaríamos ganando por misión 5 dólares. Entonces, estás gastando, como dijimos, ya lo cerramos. 46 dólares. Bien, lo recuperás. Si ganás 5, ponés que ganás todas. Tenés un ratio muy poquito de perder. Un 3% de perder. Pero, por ejemplo, si vos ganás todos los días, tenés 5, 5, 5, 5, 5, 25 dólares en 5 días. Así que, básicamente, casi, 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 casi que, si no me equivoco, en 10 días. En 10 días, sí, ya estás recuperando tu inversión. Bien, la verdad es muy poco. Ahora, si ya podés un poquito más, ya te vas a la cueva número 2 y así sucesivamente. Bien, ahora se estarán preguntando. Pero, Tanito, ¿esto es seguro? ¿Esto es seguro de jugar? Chicos, es, la verdad, que uno de los juegos con mayor futuro. O sea, mayor futuro. ¿Por qué? Está bien que el token sufrió un bajón. Ahora voy a estar explicando el por qué. Tiene una comunidad muy buena, muy grande. Quizás, obviamente, que la gente tiene mucho miedo siempre de perder su poco o mucho capital. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bien, como podemos ver, el token tuvo un bajón. Bajón, mirá, yo compré acá, pensando que no iba a bajar más. Y bajó un poquito más. Pero ahí, este es el piso, este es el piso mínimo de acá. No va a bajar más. Bien, el token estaba en casi 4,30. Bien, un poquito ahí, 4,37. Y alguien que la, ¿cómo se llama? Que en el Discord está, lo encontraron. Alguien pudo, está la, lo encontraron, está la wallet. Pudo duplicar estos pocos tokens. Porque tiene nada más un supply de 5 millones. Pudo duplicar 120.000 tokens. Y entonces, ¿el loco qué hizo? ¡Pah! Listo, lo pudo hacer. Vendió, 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 vendió. Hasta por acá. Hasta acá. Bien, lo bajó a 2,5. Entonces, la gente, por miedo, el que compró acá en la subida. Por miedo, empezó a vender, a vender, a vender. Y hasta acá, acá llegó el piso. Entonces, de 4 y pico, bajó a un 2,20. Entonces, preguntarán. Pero, Tanito, ya está, listo. Este juego ya fue. No. ¿Por qué no, chicos? Porque, vuelvo a decirlo. En el Discord, la verdad que tienen unos devs. La verdad que muy buenos. Obviamente, no pongo las manos en el juego por nadie. Ningún, si al fin del caso, son todos inmersiones de riesgo. Pero, la verdad que los devs tienen un proyecto muy bueno. Y lo defienden a morir. ¿Por qué? Porque si está por acá. A ver si la encuentro rápido. Si no, a ver. Si no me equivoco. Es esta. Acá. Está en inglés, pero no importa. Vamos, vamos a, la voy a traducir. Porque, básicamente, es lo que estuvimos en estos días leyendo. Bien, traductor. Vamos acá. Bien, vamos a ver lo que pusieron los devs ayer. Como parte de los esfuerzos del equipo, tal como anunciamos, hoy en Unama ya dieron varios Amas. O sea, conocemos el rostro de los muchachos. Ya estuvimos hablando con ellos. Bien. En un ama de bueno, el equipo de desarrollo acaba de transferir 60.000 tokens de sus billeteras para recompensar los 55.000 tokens robados durante el ataque de la explotación, que es lo que le acabo de comentar. Esto es parte de nuestro esfuerzo para la transparencia del equipo. Deberíamos hacer esto durante la semana, pero dadas las declaraciones maliciosas y declaraciones de un pequeño transmisor de cuya etiqueta, bueno, ya sabemos quién es, pero si quieren que se los diga, dejen en un comentario porque ya lo encontré cuál es, que está tirando foot a morir sin fundamentos. Estamos acelerando esta recomposición para mostrar nuevamente, para proteger nuestras inversores de sus ataques defundados. El traductor es muy malardo, pero... Entonces, lo que quiero decir es que los tipos estuvieron sacando de, no es de su bolsillo, entre muchas comillas, es lo que les correspondía a ellos porque está en el white paper, lo está acá, está acá en el white paper. Bien, venimos a los tokenomics, venimos acá. Entonces, lo que le correspondía a los muchachos, ¿dónde está? Marketing... Bueno, lo que le corresponde a los chicos... ¿Dónde está? Marketing de Lopers. Bien, de todos estos tokens, los chicos sacaron de su bolsillo, porque les pertenece, está dicho acá. Bien, se lo pusieron de vuelta a la pool de liquidez. Entonces, esos 57.000 tokens robados, si no me equivoco fueron un poquito más, pero van a ir agregándolos de vuelta, ya estuvieron recompensándolos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Si tan mal proyecto es, los chicos hubiesen llevado todo y listo, nos vemos. No hace falta más, listo, jóganse. Y no, porque es un proyecto muy bueno. Vuelvo a decirlo, no pongan las manos en el fuego por nadie, por ningún juego. Pues al fin y al cabo, son todos juegos de alto riesgo. Pero es un proyecto que puede llegar a tener un futuro muy grande. Es lo mismo, es básicamente la economía, la quema de tokens, igual a CryptoMines, pero un CryptoMines 2.0. Y no te digo que puede llegar a valer un token 800 dólares como valía el otro, que fue una locura. Ojalá pueda pasar con GEM. Hay que ver si la comunidad deja de tirar este foot, porque es un proyecto muy bueno. Y después no se quejen de que no hay proyectos buenos, los juegos mueren rápido. Obviamente tenés que sacar tu tajada, tenés que sacar tu ventaja, lo que vos quieras. Bien, ahí va subiendo de a poquito. Tenés que sacar tu tajada de a poquito. Pero tampoco tirar foot sin fundamentos. No te gusta el proyecto, listo, no te metas y ya está. Pero a eso es a lo que voy. Traten de no atacar el proyecto sin fundamentos, como el otro loco que está meto a tirar foot todo el tiempo. Pero, vuelvo a decirlo, acá está todo en el Discord. Está todo, vuelvo a mostrarles el Discord, porque es donde ahí los chicos hablan todo el tiempo. Bien, están dando todo el tiempo, están dando información. Acá están diciendo que el proyecto, acá están diciendo que van a hacer otro... Este fue el de ayer, pero van a hacer otro AMA. O sea, están haciendo lo que pueden, pero también necesitamos que el público colabore, chicos. Obviamente que sí. Entonces, vuelvo a decirlo. Entrada mínima. La entrada mínima. Estamos hablando de un porcentaje muy bajito. Estamos hablando de más o menos unos casi 50 dólares, por así decirte. Muy por debajo de los 50 dólares. Bien. Con un ROI bueno, de 10 días. Y también con un mejoramiento constante del juego. Ahora van a ver... Ahora tenemos nada más el modo de cuevas. Pero después va a estar el modo PvP. Y varias cositas más que la están anunciando todo por acá. Así que los invito a entrar al Discord. Que la verdad que están todo el tiempo hablando. Mirá, acá tenemos otro AMA. Hoy, pero papá, tenemos una entrevista. Mirá, acá tenemos otra entrevista. Los chicos están dando la cara todo el tiempo. Así que si fuesen scam o algo, se hubiesen borrado y listo. Chicos, si llegaron hasta acá es porque les gustó el video. Recuerden dejar su hermoso me gusta, suscribirse y dejar un comentario. Que eso me ayuda muchísimo. Y vamos a tener muchos más sorteos al canal. Esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. ¡Gracias!